A dejar un déficit, va a gastar de más lo que Durango Estado recibiría en 30 años, en 5 o 6 años. Pero ellos lo van a gastar en 2024. Para tener la dimensión, o sea, Durango Estado todo, desde lo más modesto hasta el salario más alto que haya incluido todo, salud, educación, maestros, todo, que gasta Durango es 40 mil millones al año, más o menos. Esto vienen siendo 30 veces esos 40 mil millones. Hagan cuenta, eso va a gastar el gobierno federal de más, sin tenerlo el dinero. ¿Qué va a tener que hacer? Pues endeudarse. Y eso va a generar que haya inflación. Y eso va a generar que el tipo de cambio no esté como está ahorita, tan a la par, tan así, tan bueno, tan generoso como ha estado. Y le van a entregar al siguiente gobierno con alfileres, aguas con la economía. De ese tamaño es lo que quieren gastar. ¿Para qué es todo eso? Pues para la elección, para programas sociales, para la gente, para operar, para tener dinero, para poder hacer una elección de Estado. Pues con eso vamos, pero sí, sí puede competir Xochitl y sí puede dar una buena pelea. Y sí puede, si los mexicanos se atreven y se animan a ir a las urnas y votan, ganan.